Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré, hasta vender el último anticucho. Con Caja Huancayo, María Cifudo. Con los créditos insuperables de mil y diez mil, en soles o en dólares, con las cuotas más chiquititas. Y si pagas puntual, participa del sorteo de 24 créditos cero intereses de por vida. Rómpele en fiestas. Con Caja Huancayo, tú puedes. Rómpele en fiestas.